Esperando a más jugadores Road to goal a 12 vuelve al canal después de... No hombre, pues después de unas, bueno, cuatro semanas ha habido O sea, la tercera, nada, la cuarta ha vuelto Vuelve al canal esta... Joder, casi me lo mato tú Eso, vuelve al canal esta serie... Ah, qué cabrón Así que vamos a ver qué tal se nos da el primer capítulo después de todas estas semanas Qué cabrón Estamos jugando en un mapa que no es extremadamente pequeño, o sea que... Ah, he ido a cuchillar y no me ha dado tiempo Bueno, a ver qué tal Aquí es donde hicimos el último Road to goal UMP El tercer episodio, vamos Y salió bastante bien, así que... Esperamos que... Esto también salga bien ¿Dónde coño nos...? Asistencia cuenta como baja mamón Dos, tres, ¿verdad? Mira, mírale Qué hijo de la gran perra No sé qué es A12, tal, 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 pero... La A12 no llega, como comprenderéis, no llega tan lejos, así que... Esto me jode puta, cabrón No sé de dónde estoy Yo me quedo aquí Cabrón ¡Hostia! ¡Joder! Entiendo por qué me tienen que cegar, macho ¡Hostia! ¿Y cómo en cojones me ha visto el hijo de puta? Mira, míralo ¡No, tío! ¡Nufa! ¡Ostras! Otra vez el puto tío ese ¡Joder! ¡Coño! Desmontaron tres ocho, vean Vale ¿Se puede hacer? ¡No es A4, vean! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos! Se nos cambia la mirada ¡Para que te te ayude en camino! ¡Venga! 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 por si acaso había otro por ahí y no lo he visto me voy bueno vamos a ver estamos más o menos remontando ahora pero necesitamos más aún más, 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 dame más, quiero más uy qué susto me ha dado ese de mi equipo o sea no puede ser que no haya nadie por aquí vale ahí había uno pero paso de él ahí hay otro paso de él también una torreta casi en eso adiós, 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 muertos y cago en mi puta cabeza pero qué dices, qué dices un normal de mierda más falso que con jugadas de plástico cojones eso eso sí que es falso todo amor, payaso vale, la torreta ya no está dónde cojones están tíos ajá, que te creías ajá, que te creías ¿te lo habéis visto? uy qué susto me ha dado, macho pero tío o sea es que ese tío no se muere de ninguna manera, macho qué asco da joder vale, es normal bueno al menos he subido un nivel nivel 47 voy bastante bien ya Antonator vale eeeh ea, pues nada un nivel más, 21 poco a poco pues nada, un saludo a los capas de miro si el próximo ya piensas que sea bueno espero, porque me cago en Ross y no me vamos a cagar en todo hasta la próxima, chao